Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo, hoy como se darán cuenta estoy en medio de un área verde con un sol brillante y un cielo azul, después de tanto tiempo estar en este espacio es increíble, es muy padre poder estar nuevamente respirando aire fresco de estos árboles. Hoy estaré platicando de un cómic que ameritaba este espacio, esto es Fugitivo de Lauren Manfre. ¡Comenzamos! Y bueno, para hablar de este título hay que decir que Lauren Manfre es un creador DVD, nació el 26 de agosto de 1966 en París, Francia. Él actualmente es maestro y mucha parte de su vida se dedicó a estar en la docencia, sin embargo siempre ha participado en algunas revistas de difusión DVD y allá por el 2005 estuvo participando en una revista que se llama Short y estaba presentando varias viñetas, etc. Pero comenzó a trabajar en la adaptación de una obra de Alberto London, esta novela trata sobre las condiciones en las que vivían varios presos a principios del siglo XX en la Guayana Francesa, en una colonia que tenían en la parte norte de Brasil y que se había formado como una prisión. Albert London redacta y retrata la forma en que vivieron estos presos y sale esta novela. Entonces, Lauren Manfre adapta esa novela en el 2006, convirtiéndose en un libro, en una novela de más de 125 páginas, que en el 2007 logra ganar el premio Angoulême a Mejor Novela. Lauren Manfre, después de este reconocimiento de esta obra, continúa trabajando y hace una adaptación para un cuento. Voy a sacar aquí la nota porque dice Cámaras Cerebrales, un cuento de Stevenson en el 2007 y ya para el 2012 se mete en un proyecto de largo aliento que comprende varios libros, por el momento van dos y se llama Mañana Mañana. Lo que él busca hacer en este libro o en esta colección es retratar el desarrollo de las prisiones en Francia. Entonces, va cronológicamente documentando cómo las prisiones han ido transformándose y es lo que podemos ir viendo. Fugitivo, lo que nos presenta, ya había dicho, una adaptación de la obra de Alberto London. Vamos a ver aquí la historia de un personaje que fue acusado injustamente de un asesinato que evidentemente no cometió, pero le tocó tener que purgar, condena. Y a través de su vida, de su experiencia, nos damos cuenta de la manera vil, ruin, pesada e inhumana en la que trataban a los presos. Aquí vemos una prisión en donde los metían ahí y no tenían oportunidad de nada, ni siquiera de intimidad, constantemente lo estaban checando. Y como vemos, el dibujo también es muy padre, fluido y es una línea clara que nos recuerda mucho a Jack Tardy. Sin lugar a dudas, tampoco Manfred lo oculta, es un gran seguidor de Tardy. Y en cuanto al diseño gráfico, es muy padre, muy ilustrativo y logra también toda esta atmósfera. En realidad, muy interesante. Este libro está dividido en tres partes. La primera parte nos cuenta cómo fue incriminado nuestro personaje principal y cómo es que llega aquí a La Guayana. En la parte superior, es donde está, y acá un acercamiento. La segunda parte nos trata sobre el escape de este personaje, porque estaba condenado a una pena de muerte. Lo perdonan y lo manan La Guayana. Entonces aquí lo que él tiene que hacer es escapar. Y la segunda parte nos narra precisamente el escape que él efectúa. Y en este escape vamos conociendo a otros prisioneros y a través de sus relatos nos va dando la visión de lo que tenían que vivir, ¿no? De cómo los torturaban y la verdad por qué tenían que salir y que ahí conocieron a la bella. La bella es esta libertad, la bella que los ilumina, los motiva, los hace que tengan esperanza y siempre, pues, buscan llegar a la bella, la bella libertad. La tercera parte ya nos cuenta cuando él logra salir y refugiarse en Brasil y cómo en Brasil se hace una carta de cambio por situaciones políticas, ¿no? Entonces también una vez libre, él solo quiere trabajar, él es evanista y quiere dedicarse a tener una vida en paz. Pero el gobierno francés y brasileño comienzan a tener una disputa por él con fines políticos, ¿no? En México podemos poner un poco la analogía con Florence Cassez cuando fue presa aquí en México por varias situaciones. Aquí vemos a nuestro personaje principal, como ya en la prisión, pues, todos los tatuajes, ¿no? Aquí dice, sin suerte. Como decía, el dibujo está muy, muy padre. Y este suelo nos ilumina. Y, pues, de eso va esta historia, ¿no? Obviamente, esta no es la única obra que trata sobre ese aspecto. Yo creo que es más conocido la historia de Papillón, que también ya se hizo una película. Y que también nos narra esto, ¿no? Aquí Papillón es realmente, desde la perspectiva de la persona, del preso, la necesidad de salir. Y la cantidad de veces que busca escapar, ¿no? Y en este caso, es más bien, a través de su historia, relatarnos todo el contexto. Todo lo que estaba alrededor de esta prisión. Que cuando salió este artículo, pues, hizo que muchas personas voltearan a ver la realidad de este lugar. Y que finalmente fuera clausurado. Porque la verdad, las situaciones eran inhumanas, ¿no? En el sentido de que todos eran tratados como bestias. Y que no había ninguna consideración para nadie. Cuando en los colegios hablaban de las prisiones, se imaginaban boas comiéndose a las personas. Y para el gobierno francés, pues, era muy padre poder culpar a alguien, cerrar el caso y mandarlo lejos, ¿no? Un poco limpiarse las manos y los prisioneros del otro lado del océano, ¿no? En donde no puedan molestar. Pero bueno, aquí es donde también vemos como el sistema jurídico de Francia, en este caso. Siempre solo busca, o siempre solo buscan cerrar o inculpar a alguien para librarse de la presión social, ¿no? De la presión de las personas, de la ciudadanía. Inculpan a alguien, chivo expiatorio, cierran el caso, la verdad histórica y se cierra. Pero este caso abrió los ojos a una sociedad y a esta realidad. Que como digo, aquí vemos bastante bien ilustrada. La narrativa es muy padre. Hay unas páginas que me gustan muchísimo. Las tintas también. Este es Albert London. También como nos muestra aquí al principio, las calles parisinas, ¿no? Los cafés. También venía todo este movimiento socialista, anarquista. Y pues así, así es como las personas solo tratan minimizar una ideología atrapando a una persona. Aquí este es una persona que lo atacaron, que casi lo asesinan. Y él denuncia y lo tienen aquí para cuestionarlo. Y una vez que le muestran unas fotos, él señala a alguien. Y resulta que ese alguien es el director de la policía. Entonces se dan cuenta que no tienen nada, ninguna pista. Pero pues agarran a un sujeto al azar. Y lo inculpan. Aunque él nunca lo vio. Él simplemente sigue instrucciones y dice, sí, fue él. Y bueno, pues ya lo demás viene toda esta narración. Las realidades de las presiones. Bueno, pues yo hasta aquí con este cómic. Que hablar de fugitivo, de su libertad, de todo el proceso que tuvo, ameritaba estar nuevamente al aire libre. Confío ya pronto podamos estar más aquí y seguir disfrutando de estos, de este calor, de este sol, de este cielo, de estos árboles. Yo hasta aquí me despido con este cómic. Confío les haya gustado. Este se consigue o se conseguía en Sin Sentido. Este es de Sin Sentido. Pero más bien en sexto piso, en la librería sexto piso este lo tenían. Y se consigue relativamente fácil aquí en México. Si pueden, véanlo, chéquenlo. Y pues les va a gustar mucho. Supongo, espero, confío. Yo me despido, emocionado por estar al aire libre y bañado por este sol intenso. Recuerden que una estrella no es otra cosa más que un sol distante. Poderoso, sensual, adiós. Gracias.